A medida que la banda Cerús Girán fue avanzando con sus éxitos, sus convocatorias de público eran cada vez más multitudinarias. En definitiva, pasó un punto de inflexión allá por el año 81, habían lanzado Bicicleta, que probablemente fue el mejor de sus discos, y el entonces presidente de facto, el general Roberto Eduardo Viola, dijo, quiero conocer a estos jovencitos, a ver, vengan, que vengan a charlar conmigo. Muertos de miedo, los cuatro muchachos asistieron al encuentro, tuvieron su conferencia con el entonces presidente de la nación de facto, el dictador Viola, y al salir no comentaron mucho, pero al poco tiempo surgió esta canción, Encuentro con el Diablo. Nunca pensé encontrame con el Diablo, tan vivo y sano como un postillo, y la confianza que me da temor. Nunca pensé encontrame con el sabio, que me analiza como una ecuación. Una respuesta muy categórica de la banda Serú Quirán, esto de mi encuentro con el Diablo. Lo decía todo desde el título, aunque no podían decir nada también. Sin embargo, el final, para despedirnos un poco de Serú Quirán y de su trayectoria, nos queda uno de los temas más impactantes de la banda, que se llamó Viernes 3 AM, es decir, Viernes 3 de la mañana. Este tema es de una tristeza infinita, porque relata la historia de un hombre desesperado que no aguanta más, y como dice la canción, se va. Simplemente eso. Fue cantada en portugués por el grupo Paralamas dos Sucesos, y elegida por la mayoría de los lectores de una revista de rock nacional como el mejor tema de la historia del rock nacional. Viernes 3 AM de Serú Quirán. Es que vas a tu corazón Y desplazó tu cabeza Y en tu voz Solo un párido a mí Y el reloj En tu puño amargo La desesperación lleva a la peor de las decisiones El protagonista de esta historia Dejamos Serú Quirán por un rato Quizás en algún momento podamos volver por esta gran banda Ahora es el turno de la literatura Porque queremos reconocer a Marco Aguinis Un escritor argentino Que en realidad estudió paramédico Pero luego se dedicó a la literatura A la historia de la gesta del marrano Un hombre que viene escapando de Portugal Llega a la Argentina Y es perseguido por la Inquisición Escuchamos un breve informe al respecto Cerca del año 1600 El rey de España decidió expulsar a los judíos de su territorio La gesta del marrano Cuenta esta historia en forma novelada Marrano era la forma despectiva Con que los españoles llamaban a los cristianos Que antes habían sido judíos o musulmanes Muchos judíos fueron a Portugal Y algunos cruzaron el Atlántico Y llegaron hasta América con sus apellidos portugueses Francisco Maldonado da Silva Era hijo de Diego Núñez da Silva Ambos fueron médicos Detrás de esos nombres Con resonancias portuguesas Se escondía gente conocida como Sefarandí Los Sefarandíes eran los judíos Que habían vivido mucho tiempo en España Pero la Inquisición persiguió a los Maldonado Para juzgarlos solo por sus creencias religiosas Los tormentos aplicativos fueron atroces Francisco Maldonado da Silva Se convirtió en el primer médico licenciado de Chile Su padre vivió en Tucumán como médico Pero fue apresado por la Inquisición Y enviado a Lima para ser juzgado La descripción del juicio Y los tormentos aplicados son terribles Los torturaban para que delataran a otros marranos La Gesta del Marrano Un libro muy recomendable para los amantes de la novela histórica Por la representación de una época Algo que no suele darse muy seguido en la literatura En una época especial del cristianismo También se trata de alguna manera De la persecución de un judío La Gesta del Marrano Un libro absolutamente recomendable No se vaya, que seguimos en Derecho al Autor Enseguida estaremos en la estación de la tecnología Con Fernando y con algunas cosas más En un momento volvemos a Derecho al Autor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!